...el líquido, con el nuevo Ariel contentado, un astrolata pita ríe una para una lavada completa, removiendo manchas a la primera y cuidando los colores de tu ropa. Ariel, siempre puedes... ...dejamos... 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 ...gracias por continuar... ...nosotros, por favor, cheque esta historia. Aquí le hemos platicado de las loteras... ...esas mujeres que andan bien feas, pero que agarran a borrachos solitarios en los antros de la ciudad. Los embriagan, se los llevan a los hoteles, se los llevan a ellos para pasar la noche, pero ahí los drogan, los roban y se escapan. El fin de semana, después de dos meses de investigación, después de dos meses de investigación, agentes de la policía de investigación detuvieron a dos de ellas, dos mujeres que las van a buscar, llegaron desde Mesa aquí a la ciudad y mataron a un policial que drogaron. ¿Pero qué creen? Las mujeres no pasaron ni dos días en la cárcel, como siempre. El Ministerio Público, no sé si es corrupto, no sé si es imbécil, pero ya se dejó de libertad porque el caso se les cambió y el juez les dijo, ya váyanse para su casa. Vamos a ver. Son imágenes captadas de madrugada en el estacionamiento de un hotel en la Ciudad de México. La mujer que sale de la habitación dejó en el interior a un hombre muerto. Sucedió el pasado 7 de octubre en el interior de este hotel. Es el EUROSUITS ubicado en la calle de Moctezuma, segunda sección, de la alcaldía Venustiano Carranza. En la habitación número 200, quedó el campo civil de un policía de edad. Un hombre, Daniel Guzmán Sánchez, tenía 36 años. Llegó para pasar una noche de diversión. En el cambio, el campo de la muerte. Vea la habitación con las paredes grises. Espejos en las mismas. La mesa. El metálico extendido. El cuerpo quedó solo en la cala, desnudo. Y en la boca, se recibió una espuma. La necrocciera reveló que a la gente lo drogaron hasta matarlo. Las investigaciones por el homicidio de este hombre revelaron que esta mujer, la que sale de madrugada, que camina de un lado, y que escribe en su teléfono a los cúmplices, en su teléfono. En el guion. Está는 una. Y con las paredes. Se dedican a buscar a los luchas. De la defensa de la guerra. Simplemente. Entonces, la fecha es su teléfono. Y se pertenece otro tipo. En el caso de la muerte. En el caso de la muerte, en el caso de la muerte. En el caso de la muerte de la muerte. Acompañado de una joven en la habitación 206 aproximadamente a las 4 de la mañana. Casi dos horas después se observa en el video cómo sale de la habitación por esta entrada. Hacia la medida de la cual ya les probó un vehículo donde subió y emprendió su vida a la ciudad del Estado de México. Gracias a las investigadorias. Gracias a las mujeres dedicadas a votar. Son estas las que tienen pantalla. Se llaman Yaretsi González y Alejandra Cisneros. Si le dicen, la polla. Son originarias de NETA, con un departamento de San Marcos bien organizado, que llega desde el Estado de México a la zona rosa, a la pobreza y a los antros de la Benito Juárez a buscar víctimas. Y en el principio trabaja la policía en la investigación. El Ministerio Público de la Fiscalía de Justicia, que encabeza el destino de hoy, no pudo sustentar nada ante el juez. El poder es que solo pasaron dos días en prisión. Recibieron su regalo de Navidad y este lunes quedaron de libertad. Y existió el crimen del oficial Daniel Juan Sánchez, quien solamente quería pasar una noche de prisión. Y quedó impune porque nuevamente el personal de la Fiscalía tiró la basura el trabajo de agentes que pasaron semanas investigando y reuniendo pruebas para tomar su caso y envían a las responsables a la prisión. Pero en el proceso seguirán rondando los bares de la ciudad en busca de nuevas víctimas. Con información de Jonathan Loyo, C4, en alerta a la luz. ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Gracias.